Estamos llegando a Miramar, Neida. ¡Sí, ya llegamos! Mirá ahí. Bienvenidos a Miramar. ¿Es Miramar esto? Allá vamos. Semejante cartel, boludo. Mirá ahí, Miramar. Allá vamos. Ciudad de Miramar. Festejando el cumple de mi perro. Mi perro, bien ahí, mi cuña. Mi otro brother. Mi hermana querida. Ciudad de Miramar. Miramar, fetejando el cumple de los muchachos. Fetejando el cumple de mi brother. Se siente felicidad. Con mi cuñada, tranqui. Se re largó a llover. Se largó a llover en Miramar, ¿no? Hola, amigos. Bienvenidos a Miramar. Miramar. Miramar, felicidad. Miramar, mi Dios. El agasajado. En una Miramar totalmente solitaria, ¿eh? Solo las sombras acompañan, mirá. ¡Wow! Las sombras están estercadas. Sí, 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 tal cual. Lindo paseo, la verdad. Hay que estar un poco en un momento. Miramar, un día de lluvia, en gancho, en viento, en el pico. Y, por favor, con el ruido del mar, es lo malo que te puede pasar. Miramar. Felicidades. ¡Salud! 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 Gracias por ver el video.